Hola bebés, ¿sabes por qué los sueños se interrumpen en el mejor momento? ¿Por qué señor? ¿Por qué? Para que vayas tú y los cumplas. Nos está engañando, que no nos engañe, que nos diga la verdad. Espero que tengáis una super mega tarde de Friday y este weekend sea super mágico. ¡Ansia rota! ¡Pelo pimentón! ¡Bocasable! ¡Pacín orinalo! ¡Potroso! ¡Que tiene en la cabeza como un tapón de una alberca! Estoy indignado. El consejito del día es que tenemos que ser... ¡Ja! ¡Gay!